En esta temporada vacacional diversas instituciones públicas y privadas ofrecen campamentos de verano enfocados a niños y jóvenes juarenses con el fin de brindarles una distracción y mantenerlos activos física y mentalmente. Uno de estos campamentos, cuyas inscripciones aún permanecen abiertas, se imparte en el Centro de Seguridad Social del IMSS, el cual ofrece clases de gimnasia, papiroflexia, pintura y manualidades por mencionar algunas. Desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, los miembros del campamento permanecen dentro de este desarrollando diversas actividades y que pensando en los horarios laborales de los padres, se otorgan 30 minutos de tolerancia para que recojan a sus hijos. Con imágenes de Luis Torres, El Diario.